¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? Por fin, Manor Lords. A ver, os explico. Estaba contando aquí las cosas del juego, ¿no? Vamos a empezar una nueva partida para Twitch. Y cada vez que haga directo, pues lo jugaremos. Pues estoy muy viciado y vamos a ver. Vale, entonces, le das a lo que os decía, ¿no? Que tú puedes subir tu propia imagen para hacerte el escudo. Yo, en este caso, nos vamos a hacer un escudo de armas. Por ejemplo, este tema. De simbolito podemos poner... Caballito de Ferrari. ¡Ustras, que te cagas! Ah, mira, podemos poner esto. Vamos a poner número de símbolos. Nada, así está bien. Tamaño, no te pases. Voy a poner mejor esta cruz, que queda muy así. Pero le vamos a dar la vuelta a los colores. Vamos a poner que esto sea blanco. Y esto sea rojo. Luego arriba hemos puesto esto, ¿verdad? Le podemos poner el patrón que nos dé la... Ah, no, perdón. Este patrón no es para nada. Es más, ¿sabes qué? Vamos a poner así. Eh, a tomar por culo. Este es sobre nosotros. Ahora, de señor, nos podemos coger a quien nos dé la gana. No es una demosa el juego en Early Access. Que saldrá y todos veréis. Voy a ser el calvorota este. Salas, Nicolás. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nuevo mejor amigo. Esos son enormes. Me sirve. Si acaso podemos poner un patrón, este. Lo voy a poner algo discreto. En plan gris. Nah, nah. Ya, quito el patrón. Ya está. Vale, ¿y a qué señor queréis que cojamos? Es que este me lo he puesto en la otra partida. ¿O cuál queréis que cojamos? Pongo este con cara de hijoputa. Me pongo este con turbante. Este tic que tiene cara de gente jodida. Me voy a coger al calvo con barba. Nah, me voy a coger a este. Vale, ya va a ser este. De nombre nos vamos a poner joputa peligroso. Nah, me voy a coger este que tiene cara de joputa peligroso. Joputa peligroso para Twitch. Joputa peligroso. Continuamos. Y a ver, esto es lo que os quería explicar. ¿Vale? A ti te dan tres escenarios predefinidos para que tú juegues como quieres. Me pregunta a Vicente. Mira, camina la prosperidad. La premisa. La premisa, perdón. Cumple con los requisitos de tus ciudadanos y planifica y dirige tu ciudad medieval sin preocuparte por cuestiones de guerra. Aquí la guerra no existe. No te van a atacar, no va a pasar nada, ¿vale? En este modo de juego. Condiciones de victoria. Haz que tu asentamiento alcance el nivel ciudad grande. Después podrás decidir seguir jugando en el modo infinito. Es decir, pues hacerlo crecer por crecer. Esto es City Building 100%, ¿vale? Restaurar la paz. Que este es de los tres que te plantean ellos el que más me gusta. El que es la partida de YouTube y mola bastante, ¿no? Te dice un varón ilegítimo, un random de por ahí, con un castillo a las afueras del mapa. Quedaos con esto de a las afueras del mapa. Porque el tema de las afueras del mapa es porque todavía en el Early Access no tienen desarrollado la inteligencia artificial que hace que la IA genere su propio asentamiento. Por eso te dice que el castillo, ¿vale? Del enemigo está a las afueras del mapa. Para que lo sepa. Entonces, un varón ilegítimo con un castillo a las afueras del mapa ha reclamado dos territorios del norte para sí. Cuando el norte en teoría es mío, ¿vale? Pero también hay otras regiones sin reclamar. A merced de los bandidos. Y ahora te dice, construye y expande tu asentamiento a tu ritmo. Cuando estés listo podrás desafiar al varón de las tierras norteñas. Lo que pasa es que te desafía el antes a ti que cuando tú estés listo. Condición de victoria conquista todas las regiones, ¿vale? Todas las regiones enemigas, ¿vale? Y luego tienes este, dice, premisa. Expande tu ciudad y recluta a tus milicias lo más rápido posible. Oleadas de bandidos arrepeterán contra cualquier asentamiento indefenso. Condiciones de victoria. Sobrevive a las incursiones y haz que tu asentamiento alcance el nivel gran ciudad. Este modo de juego mola mucho, pero aquí juegas sin un enemigo per se. Este quizás ahora, que todavía no hay castillos enemigos en el mapa, podría ser una muy buena manera de jugar, ¿vale? Pero sea como sea, todos estos, que todo este tipo de... ¿Cómo se dice? Todo este tipo de modos de juego son combinaciones hechas de aquí. Que esto es lo que mola. Objetivo final, fijaos. Estos son los verdaderos objetivos finales que tú puedes decidir. Dominación, que es el que yo creo que vamos a jugar. Dice, derrota al resto de señores y reclama sus territorios, ¿vale? Luego tienes conquista. Dice, reclama todas las regiones para ganar. Teniendo en cuenta que esto se tarda un huevo, ¿eh? Se tarda un huevo, pero mucho, mucho, mucho. Ningún objetivo. Es jugar por jugar. Modo infinito. Crecimiento, pues como el del principio, ¿no? Debe a ser gran ciudad, ¿no? Dominación. Entonces, pues eso. Cuando pones este, te dice crecimiento. Ese que te dice crecimiento. Lo que pasa es que está seteado para recibir mogollones, mogollón de ataques, ¿no? Entonces, oponente, sí, ya. Esto todavía no está hecho. No está en el early access. Pero esto es para que, supongo, para que haya más de un enemigo en el mapa. Supongo. Adversarios fuera del mapa. Añade un oponente controlado por la IA fuera del mapa. Este controla dos regiones y dirige a sus soldados al mapa principal cuando se le desafía. Pues es que te lo he explicado súper bien, ¿vale? Pues es decir, ausente, que no haya nadie. Estás tú solo, ¿vale? Entonces, aquí estás ausente y aquí estás ausente. No hay enemigo. En este modo de juego sí que hay un tío fuera del mapa que controla dos regiones, ¿vale? Agresividad de la IA. Pues, ¿cómo te lo quieres poner? ¿Quieres que sea el tío muy agresivo? ¿Quieres que sea reactivo? Los señores controlados por la IA no pretenden reclamar las regiones del jugador, pero sí que tratan de proteger las suyas, ¿vale? Equilibradas sí que te van a atacar, que es que a mí me ha atacado. Frecuencia de las incursiones. Que esto es lo que os decía antes de las amenazas, ¿no? Amenazas son los bandidos y si jugamos contra la IA. Pues esta es de las incursiones de los bandidos. De momento, dice, límite de una única incursión cada dos años. Cada dos años te van a atacar. Puedes poner frecuente, que es posible que pase menos de un año entre incursión e incursión y ninguno. Que no te ataquen directamente, ¿vale? Media yo creo que es lo suyo, aunque es bastante fácil. Por lo menos el primer ataque es bastante fácil. Años sin incursiones. Tú puedes decir que empieces jugando y pues aquí lo eliges hasta cinco años, ¿vale? Entonces, por defecto, campamentos de bandidos iniciales. A ver, aquí dices, bueno, si pongo muchos es más difícil. Y no, porque si hay muchos también es más dinero que puedes conseguir a la hora de atacar. Yo creo que esto sí que lo vamos a modificar. Límite de campamentos de bandidos aleatorios que vayan saliendo por ahí randoms. Pues puedes tener hasta cinco. Yo esto sí que lo pondría alto. Lo que pasa es que te van a robar más, pero bueno. Laía, ¿cómo se compra en batallas? ¿Cómo que se compra? ¿Eh? ¿Cómo se comporta, querías decir? No entiendo. Pues ataca. Es que no entiendo muy bien la portada. Estación inicial, primavera. Y déjalo en primavera, porque como dices, sin invierno te mueres. Suministros iniciales, estándar. Esto es, pues, ponerte el doble, nada. Bueno, si pones con nada yo no sé cómo. Estándar, obviamente. Le vamos a decir estándar. Ahora, yo sí que me gustaría. Lo de años sin incursiones, dólares. Está bien. Campamentos de bandidos iniciales. Le vamos a poner el máximo. Y límite de campamentos de bandidos aleatorios. Límite de que hayan en el mapa a la vez un máximo de... Pues vamos a decir que cinco, ¿vale? Y lo demás, si queréis, lo dejamos así. Lo único. ¿Qué modo de juego queréis? ¿Cuál sea la victoria? ¿Conquista? Todas no, porque esto sería muy, muy, muy largo. Pero dominación, ¿no? Derrota el resto de señores y reclama sus territorios. Básicamente, conquistar los territorios del enemigo. ¿Os apetece ese modo de juego? ¿O que no haya IA? ¿Y si recibíamos muchos ataques? ¿Qué os parece? Dominación suena bien, ¿verdad? Le damos a dominación, pues, venga. Pues vamos. Lo que pasa es que me he metido más campamentos. Igual esto es un poco overkill, ¿eh? Meter tantos. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir, campamentos de bandidos iniciales. Vamos a decir que dos. Y ya está. Vamos a empezar. Dominación. Venga, pues vamos a darle a dominación. Y comenzamos. Partida de Twitch. Porque en YouTube ya está grabada y cuando se ponga, se pone, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues aquí estamos. A ver dónde hemos salido. Nuevo mensaje. Dice, construye y desarrolla tu ciudad y tu casa señorial. Después empieza a reclamar las regiones de tus oponentes. Si pretendes reclamar otras regiones, tendrás que prepararte para la batalla. Venga. Vamos a unificar estas regiones bajo mi liderazgo. Eh, démosle caña. A ver, este soy yo. Hemos salido en esta, joño. La misma que la de YouTube. Qué bueno. La misma que la de YouTube. Por cierto, yo nunca he visto el mapa de la... Joder, este es súper llanito, ¿no? Hay un poquito de elevación. Vale, bueno. Vamos a ver nuestra región. Salimos aquí en todo... Joder, que me he salido igual, igual, igual que la de YouTube, ¿eh? Pero igual, tío. No me ha podido salir... Idéntica, tío. Jacimiento de piedra aquí abajo. Vale. Ah, mierda. Pero tenemos la mina aquí. Yacimiento de hierro. Bueno, esto es yacimiento de hierro. Cuando se acabe, se acabó. Pero me mola. Claro, pero aquí lo suyo sí que sería construir por aquí o... Bueno, la de YouTube, la ciudad es aquí. Y aquí es aquí, pero bueno. ¿Queréis que cambiemos... Dejar el tipo de juego todo igual, pero que cambiemos de región para que no sea la misma que la de YouTube? Pregunto. Os lo pregunto. De rendimiento va fino, fino, fino. Finino. Cambiamos, sí, ¿verdad? Para que no sea la misma que la... Es que esta es la movida. Te podría dejar elegir en qué región salir. Porque lo único que puedes hacer es volver a salir. Venga, menú principal. Cambiamos. Nueva partida. Podemos estar así un rato, ¿eh? Podemos estar así un rato. Me gustaba la que había hecho yo de la cruz, tío. ¿Dónde está la puta cruz? Esta. Vamos a cambiar los colores. Blanco. Vamos a darle más tamaño. Por tanto. Ahí. Le habíamos cogido a este. Le habíamos llamado... Joputa peligroso. Joputa peligroso. Le damos. Habíamos elegido esta, pero habíamos dicho que dos campamentos de bandidos iniciales. Y le damos. A ver si se van a... Señor y yo como montoya, mataron a su padre y se me van todos para morir. A ver. ¿Dónde nos ha tocado? Si me da un poco igual. No me importa que seamos más ricos en piedra o en vallas o lo que sea. Pero es que el mismo mapa, la misma región. Mensaje nuevo. Bueno, es lo mismo que nos han dicho antes, ¿vale? Pausemos antes de empezar. Y mira, vale. Aquí no he jugado. A ver cómo es la región. Mira, tenemos un mogollón de espacio aquí para expandirnos. Tía, los recursos están muy, muy lejos los unos de los otros. Esto es una putada, ¿eh? Una putada grande, además. Pfff, está muy lejos. Esto es difícil, ¿eh? ¿Estáis seguros que queremos que juguemos aquí? Va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno. No se puede tener todavía. No, esto va a ser difícil. Pero venga, vale. Y tenemos... Mira, somos ricos en alfarería, ¿vale? Aquí vamos a poder hacer... En alfarería, en arcilla. Mira, es muy bonito el juego. ¿Cómo se ve esto? Mira cómo puto se ve esto, tío. Es que es la bomba, ¿eh? Bueno, pues eso. Camino real es este. Con lo cual, a este sí le podemos cambiar si queremos. Tenemos caza. Ojo, es que está todo muy disperso. Esto va a ser un poco logurón, macho. Y tenemos vallas infinitas para hacer tintes. O sea, podemos comerciar, podemos ganar mucha pasta, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué tal estamos el suelo. Si es fértil o no. A ver, agua subterránea. Donde se pueden poner los pozos. Para el farro, que francamente no sé lo que es. Para el lino, muy mal. Buah, lino no vamos a producir nosotros mucho, ¿no? Para el lino, muy bueno. No vamos a producir lino. Cebada tampoco la vamos a tener que importar. Joder. Fertilidad para el centeno. Bueno, aquí sí. Sí vamos a poder... Uf. No te creas que es muy buen mapa, ¿eh? Bastante malillo, vamos. Y ya está. Y esto no está incluido en... Uf. Pues una roja y bastante complicada. Pero bueno, queréis que juguemos aquí, juguemos aquí. Ya está. Ay, es demasiado llano. A mí me hubiera gustado... Vamos a jugar así, que el sol siempre va a venir de este lado. Me hubiera gustado... Que hubiera sido un promontorio o algo para poner el castillo encima, ¿no? Nuestro castillo, pero bueno, no lo hay. Vale. Y aquí tenemos... Está muy separado. Es que tú fíjate la distancia que hay entre esto y esto. Vale. Vamos lo primero de todo... El bosque que vamos a petar... Bueno, a petar. Que vamos a... A sacarle todo a ser este, yo creo. Esto está más elevado, puede ser, no lo sé. Sí, pero vamos, este es el bosque que vamos a usar. Aquí no podemos hacerlo. Bueno, podemos hacerlo. Podemos talar todo esto. Podemos talar muchas cosas. Vale. Se ha ido es que este juego me lo compro. Vale, venga, vale. Y... Bueno. Sí, vamos primero a hacernos este bosque, que es lo más cercano. Y necesitamos madera que esté cerca, ¿vale? De hecho, vamos a empezar ya. Y luego la comida... Es que está muy lejos. Muy, muy puto lejos. La ciudad la vamos a hacer aquí, ¿vale? Va a ser la ciudad. Con lo cual, mira, vamos a empezar quitando este camino, si me lo permite. Porque los caminos reales no te deja borrarlos. Es apretando el Alt y haciendo clic en el Remove. Vale. Guay. Y ahora sí que vamos a hacerlo, pero lo voy a hacer yo a mi manera. Voy a ponerte hasta aquí. No te creas que necesito ir yo mucho para allá. Sí, pero bueno, que baje hasta el camino real por aquí. Por cierto, me conocéis de sobra, pero lo vuelvo a repetir. Yo juego sin prisa, ¿eh? Juego sin prisa ninguna. Recto este trozo y ahora ya sí. Vale. Ojo, como a mí me mola. Como mola la herramienta de carreteras, by the way. No sé si os habéis dado cuenta. Vale, que este camino realmente me da un poquito igual. Me metéis ahora a llegar a la arcilla. Que bueno, ahora veremos. Esto lo pela. También podríamos pelar este trozo de bosque primero, ¿eh? Igual es preferible antes que... Bueno, es que estamos más cerca de este. Vamos a pelar este primero. Ahí, ahí. Yo prisa al cero. Aún no podéis comprarlo, ¿no? Esto es una cosa que... Pues los influencers hemos tenido mucha suerte. Y ya esto puede ver un poco igual como baje, pero... Porque está segurísimo que la terminamos modificando una vez que tengamos más regiones. Vale. Y ahora... Vamos a tener que sacar un camino, obviamente, para allá. Pero esta que es recta va a ser, por así decirlo... La calle principal de la ciudad, ¿vale? Yo creo que sí. Y de hecho quiero que haya una... Alguna parte de la ciudad me gusta mucho porque, a ver... Mola un montón estéticamente hablando. Porque las casas al principio van como sueltas y que se ajustan a los cercos, ¿no? Las cercas de las... Las vallas de las casas se ponen... O sea, se ajustan a la curvatura de los caminos. Es que guay. Pero son eso, vallas. Lo que pasa es que a medida que las vas subiendo de nivel, sí que es cierto que al final se juntan. Las casas son tan grandes que ¡pum! Se juntan todas. ¡Papapapa! Y están todas juntas. Y mola un montonazo y son muy bonitas. Entonces me apetece que, por lo menos, al lado del mercado, lo que para nosotros sería el centro del pueblo, se viesen así... Que haya una intersección que sea cuadrada, vamos. Yo creo que esta la vamos a poner aquí. Esta parte, obviamente, de aquí. Entonces vamos a definir ya la parte recta, que va a ser aquí, perpendicular a esta parte recta. Por ahora me va a valer. Y ahora ya sí, tenemos que venir... Bueno, esto y esto ahora mismo me da igual. Pero vamos a tirar un camino. Que no veas. ¿Ha dicho algo de mal rendimiento? No, no, va finísimo. Fuera de coña, gente. Va muy bien de rendimiento. A mí, obviamente, tengo un ordenador súper potente. Pero es que va muy bien. Es que ni un solo problema he tenido. Ni un solo problema. Vale. Bueno, vamos a empezar... A ver, todos estos edificios... Todo lo que veis aquí es temporal. Esto aquí no va a estar mucho tiempo. Así es que... Juanjo, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Una 40-90, sí, rastrero. Estoy jugando en 4K. Todo, todo, todo al máximo. Moncho, a lo mejor le tienes que bajar un pelín los gráficos. Pero sí, vas a poder jugarlo sin problemas. Es que lo estoy pensando muy, muy, muy en serio. Además, esto no es muy... Yo creo que... A lo mejor, bueno, es que está demasiado lejos. Ahora, al principio no. Venga, vamos a ponerla aquí. Ya está. Vale, pues vamos a unir esto. En una carretera muy fea. No nos importa que sea fea, ¿vale? Una por todos los lados. ¿Vale? Y esto lo vamos a unir, por ahora... A la carretera de lo que va a ser nuestra ciudad. Y vamos a poner ya el primerísimo edificio. Que es el primero que siempre vais a tener que poner. Es el campamento maderero, ¿vale? Vamos a ver. Esto no os lo penséis mucho, porque este tiene que ser este. ¿Vale? Vamos, unónimo. Muchísimas gracias, tío. Puede ser tremendo. Ahí estamos. Vale, guay. Ya lo tenemos. Y lo primero que podemos hacer es esperar a que nos lo construyan. Vale, ya ahí va. Y si lo pones... Por cierto, me tengo que acostumbrar ya... A ver lo... Esto no está recto, tío. A ver lo de aquí. Me apetece más verlo desde aquí para ver la cara del sol. Puedo hacerlo aquí. Venga, si me gusta más. Y aquí, pues, podemos poner... A ver cómo hacemos la plaza, ¿eh? Sale 26 para los influmierders. No sé. Vamos, gato. Muchas gracias. Un neófito en este tipo de juegos. ¿Crees que está bien para empezar? Tampoco es que tenga unas mecánicas súper complejas. Sí, puede ser un... Se coge uno de los mejores para empezar. Bueno, pues, mientras me van construyendo esto, con esta velocidad de juego, que es... El juego es lento, ¿eh? Va a tardar. Va a tardar. Si no le das velocidad, es eterno. Un año tarda por una puta barbaridad. Claro, claro. No, 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 no. Yo le he dado a... El vídeo se está subiendo ahora mismo. De hecho, quedan tres minutos para que termine de subirse. Eh... Pero se publica luego, dentro de un rato. Vale, el de YouTube. ¿Me hace acordar de Black and White 2 en este juego, hombre? Bueno, no se parece tampoco mucho, ¿eh? Bueno, venimos por aquí. Volvemos para allá. Ah, pim, pam, pim, pum, pam. Pero, pero, ¿eh? Buah, qué susto. Ha estado un pelín fuerte las alertas. Lo sé, lo sé, pero... Ah, paso. Eh... Yo luego ahora tengo que recoger al peque de la guardia. Un cumple. Venga, caco, pues que te sea leve. No te preocupes. Vale. Y luego yo creo que esta curva la termina. Vamos a arreglar. Pero bueno, aquí. Vamos a poner las primerísimas. ¿Dónde está el agua? Claro, porque antes de nada... Necesito ver dónde está el agua. ¡Oh! Está muy lejos. Hombre, podemos poner el pozo en otro lugar. No tiene por qué estar en la plaza del pueblo, ¿sabes? No tiene por qué estar en la plaza, tío. Vamos a hacer diferente y punto. Vale. Esto no está perpendicular del todo, ¿verdad? Ya me estoy rayando un poco. ¿Vale? 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 Vale, vamos a empezar poniendo ya los primeros caseríos. Aquí se les llama señoríos, ¿vale? Y esto los quiero mirando. Uno, dos, tres, cuatro... Esto es lo que os digo. ¿Veis que les sale el símbolo de la casa y luego arriba sale como una casa con un martillito? Esa es la zona que os digo que... Para que luego especializarlo en un... En lo que sea. Convierte en una zapatería, lo que sea. Es muy importante que tengáis de los dos tipos de casas. Claro que, señoríos, los caseríos son una marca de quesitos. De todas maneras. ¿Paso la cam no estaría mejor? Sí, 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 sí. Estaría mucho mejor. Probablemente aquí. Yo creo que ahí va a molestar menos. Gracias, curro. Podemos tirar así, pelados y mondados, estos tres de los básicos. Le damos, son seis de madera. Así es que, bueno, le damos. Pasa que ahora mismo ya tenemos esto construido. Vamos a poner a tres personas a sacar madera del tirón. Pero no vamos a priorizar esto. Primer hay que priorizar la comida, ¿vale? Por lo menos tener una fuente de comida. Tenemos vallas. Uno rico en vallas, ¿vale? Que está aumentando ahora mismo porque en la época y tal... Esto va a sacarle muchas, muchas vallas al año si queremos. Y luego tenemos la caza, que es muy importante. Es que francamente aquí estoy pensando que vamos a tirar este camino así. Que va a ser más recto y más rápido hacia los recursos, ¿vale? Un poquito ya se ha girado. Ahí estamos. Vale, mejor ya tendremos lo de la caza aquí al lado. Es que está muy lejos. Pero es que lo de las vallas está más lejos aún. Aquí ya tenemos el camino también preparado para cuando vengamos para acá. Y vamos a poner el de la caza ya. Pero ya, 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 ya. Y empecemos por ahí, por la caza. Este estaría en acopio de carne y pieles. Es súper importante porque como no tenemos lino para hacer el tejido de lino, tendremos que hacer tejido de pieles. O sea, hacer cueros con una curtidería. Porque es uno de los requisitos fundamentales para poder subir los señoríos de nivel 1 a nivel 2. Eso es importante. Este te vamos a poner aquí así. ¡Pum! Sacalaca y este sí que le vamos a meter, a priorizar al máximo. Me interesa que me hagan ese antes. Y después, pues ya no sé si hacer las vallas. Bueno, el camino lo podemos ir haciendo si queremos. O sea, sí. Está por ahí. No podemos tirar. Aquí vamos a hacer el mercado. ¡Hola! ¡Hola, un onismo! ¡Un onismo! ¡Un onismo! Igual número de Infection Free Zone y yo confundí que era este. Infection Free Zone se ha publicado en YouTube, ese sí. Venga, vamos a sacarte desde aquí. Mensaje nuevo, no me jodas. ¿Qué te pasa? Vale. Esto es un mensaje del enemigo, ¿vale? Dice, su fama y renombre no me es ajena. Además, lo único que me mueve es la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que tratan de arremeter contra mí. Espero que sepa discernir la verdad de los rumores y calumnias que me rodean. Y que eso no nuble su juicio. Pues le respondemos... A ver, a todo el tema de la diplomacia y todo eso se necesita influencia. Y como tengo cero, lo único que puede hacer es contestarle. Pero bueno, se le puede pedir Silver, que yo creo que esto no está muy bien implementado. Y declarar la guerra, pero... Todo vale influencia si es que lo único que podemos hacer es contestarle diciendo que Selvid y Hofstetten, que es la región, no te pertenecen por derecho. Se lo digo. Eso lo enviamos a este pollo, ¿vale? Relaciones y todo eso no está implementado. Venga, vale, sigamos. Estábamos con el camino hacia las vallas, que holy moly. Estas traducciones no las dejaron así, imagino. No, tío, es el Iliacces, claro. Si es que... Es el problema. El juego sale en Iliacces, tíos. Os recuerdo que esto es un juego... Indie no, lo siguiente. Que esto lo ha hecho una única persona. Un tío solo, que es un puto genio. O sea, no le podemos pedir más a este señor. Minas, piedras y no sé qué. Y ahí te vas a quedar y pondremos lo de las vallas y ya está, hijo. Es que va tan, tan fino el juego. Buenas tardes. Ya ha salido el juego, es adelanto para streamers. Adelanto para streamers. Tenemos a tres tíos aquí trabajados y vamos a poner más velocidad. Sí, luego al final, al final. Pero al principio, o sea, de siete años y medio que lleva Greg, que es como se llama el pollo. Haciendo... Hemos priorizado lo de la caza. Sí, más, sí, más. Esto van a tardarme la vida. Voy a poner también este. Lo va a ser que no lo voy a priorizar. A ver dónde estaba. De los siete años y medio, ha subcontratado a gente que le ayude un poco con el arte, emblemas y cosas de esas. En los últimos dos años. La banda sonora tampoco es de él. Y todo lo demás, sí. Es brutal. Es que es exageradísimo. Vale. Es el 26. Early access. A nosotros nos dejan jugarlo antes. Yo creo que aquí lo que podemos hacer luego es... Aquí una es... Complementar otra construcción con momento de caza. Ahí van. Pero espérate, si me voy a completar el este de caza, vamos a poner a gente a cazar ya. A uno de ellos. El de las vallas cero prisa. Han crecido un poco. Sí, ya están casi a tope. Pues no, mira. Pónmelo también el de las vallas. ¿Dónde lo habíamos puesto? Que no se ve. Aquí. Vamos a decirte que máxima también. Y vamos a poner al leñero. Que también es súper urgente. Aquí al lado de este. Ya para acá. Vamos a poner al señor leñero. Que nos hace literalmente la leña. Que esto es subfundamental. Lo más básico de lo básico de lo básico. Para que la gente no se... Para que no baje el orden público básicamente es que tengan comida y combustible. Esto se ve aquí. Los suministros. Hemos alimento para tres meses. Y combustible ahora mismo sí tenemos. Se vería no sé dónde exactamente. Combustible sí tenemos. Lo que pasa es que no sale reflejado en el almacén normal. Porque todavía no tenemos las casas. Pero es muy importante tenerlo. Las aplicaciones nos hacen perder años de vida. Lo siento tío. Ahora mismo yo no les puedo bajar el volumen. O sea que no puedo. Que no pueda hacerlo. Si me pongo a hacerlo ya no hay tiempo para hacer stream. Voy a tardar un puto golazo. Vale. Me está haciendo esto. Me está haciendo esto con más prisa. Ya solo tenemos a un tío. Vamos a quitar. Que me ayuden a construir un poco más rápido. ¿Vale? Es importantísimo el hacer el mercado lo antes posible. Hay que hacer el pozo también. Vamos a hacer el pozo ya. Dejarlo marcado por lo menos. Que esto estaría en residencial. ¿Creo? Sí. Tiramos ya por aquí. Y metemos el pozo ahí. ¿Ya qué pasa? Ya veremos cómo lo hacemos. Vale. El pozo. El pozo. ¿Dónde estás coño? Aquí. Aquí va a tener que ser. Estirarlo un poquito más el camino. Guardado automático. Hombre. Farthest Frontier. Yo cogería Farthest Frontier ahora mismo. Si quieres jugar a algo similar hasta que esto se haga para quitarte el mono. Farthest. Farthest Frontier. Es muy buen juego. Y aquí te vamos a meter. Yo creo que sí. O te metemos más por este lado. Aquí. Vale. Queda un poco lejos pero está bien. Pero luego aquí esto ya lo vamos a modificar. Vale. Estas carreteras aquí hechas. Ya tiraremos por aquí. Y a lo mejor aquí tiramos así. Y aquí vamos a meter casas de otra manera. Vale. Aquí tenemos una, dos, tres. Hay que meter de las pequeñas también. Que la meteremos por aquí. Ya veremos. Y tendríamos que meter a lo mejor. Estoy pensando, ¿eh? Cómo hacer esto. Bueno, no quiero que quede ahí todo cuadriculado, ¿sabes? Pues tampoco quiero que quede todo ahí un mejunjillo. Yo creo que si sacamos... Esta va a ir recta para allá porque me apetece a mí. Luego, aquí ya veremos cómo hacemos esto. Esta hasta la podrías quitar ya. Así que es. Tiene que ponerle casi ya el... Yo creo que vamos a tirar. Es que espérate. Antes de hacer esto, mira. Yo me estoy rayando un montón, pero bueno. Es que esa curvita ahí... Mira. Quita esto. Y vamos a hacerlo bien. Demolemos. Alt. Perdón. Con esto selecciono esto. Afuera. Y vamos a hacerla literalmente. Esa es la parte recta. Todo esto se va a modificar, pero... Vale. Y ahora aquí esto. Realmente en esquinas. Así hay resto. Hasta el pozo, más o menos. Ok. ¿Dónde se pone el pozo? Lo máximo... Bueno, aquí. Brilliant. Y ahora aquí, en perpendicular. Aquí podemos poner... A ver, ahí va a estar el pozo. Aquí podemos poner casas así. Y aquí podemos poner casas aquí. O mirando hacia acá. Sí, vamos a ponerla mirando hacia acá. Una suerte de casas pequeñas. A ver. Lo quiero perpendicular, ¿eh? Joder. Coño. Perpendicular ahí. Vale. Ya ponemos casas aquí. Y casas aquí. Ya estaría. Y... Este cojo es que venga hasta aquí, a lo mejor. Y la plaza central va a ser un triángulo. Porque me apetece a mí. También se hacían de forma auto con el caminero de la gente. No, en este juego no. A mí me gusta más. Ah, sí. Pues tengo más libertad a la hora de... Esto ya pues lo podemos girar así en forma de cuña o no sé. Pero hay que delimitarlo ya. Es que una vez hecho esto ya... Es ir poniendo, ¿sabes? Las cosillas. No es beta ni juego completo. Es un early access que sale 26 de abril. A los influencers no dejan jugarlo antes. El pueblo del queso. Es la plaza del queso. Creo que se puede mejorar aún más. Sí que había algo de decoración, creo. Creo, sí. No había nada. Unos arbustillos así que no sé muy bien cómo son. Que se van a las lindes. No sé cómo van. Sin coste de construcciones. Mira las piedras y pequeños arbustos decorativos de un área. Elimina. Oh, ok. Y esto, cenotafio. Por el momento, su función es únicamente decorativa. Y esto que aquí, que parece que queda muy tal. No tiene coste de nada ni nada, ¿no? Pues lo voy a poner así. Porque me apetece. ¿Vale? Ah, pues la tiene que construir. Simplemente ir y darle cuatro hostiosos. Bueno, vale. Quítamelo. Si la quiero así... Nada, yo creo que esto es mía. Toma por culo. Demoler. Y es que al final va a quedar mejor así, tío. Vale. Y aquí sí que quedará bien. No está bien del todo. Y aquí sí que sí queremos para que queden bien, 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 pero... Vale. Ahora sí. Vamos a poner... Vamos a poner aquí más casas. Las dejamos ya puestas ahora con la... Aquí luego no ponen ninguna. Ahora se puede poner alguna pequeña. Así que cierre todo y ya está. Son tres. A ver. Tenemos tres de las grandes y tres... De las pequeñas vamos a hacer aquí, ¿vale? Es muy difícil hacer las de las pequeñas si no le pones un... Lo que sea, ¿sabes? Hacerte la guía así. Las pequeñas. Incluso todavía más pequeñas. A ver. Ahí ya me las destrozan. Pues que me las sacan, ¿vale? Perfecto. Y luego aquí pondremos una no sé cómo. Ya veremos, ¿vale? No me deja. Bueno. Dejarlas así. Que siga. Y ahora sí. Le falta sacar las cuadras nomás. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Es que ahora ya hay que ir asignando cosas. Vamos a decir, mira, el mercado. Esto va a ser el mercado. Este triangulito de aquí. Y aquí saldrán los puestos del mercado. ¿No vas a sacar otro camino para la esquina esa? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No lo sé. No creo. No creo. Aquí, de hecho, esto va a cambiar. Y hagamos otro tipo de camino aquí. Y ya esto ya lo iremos cambiando cuando vaya saliendo. Hasta aquí no podemos llegar porque lo hemos cortado. No sé qué voy a querer yo hacer. Vale. Hay que una. Ya estaría. Vale. Repasemos. Importante. Y esto sí que es importante. Tenemos dos parados. Tenemos carnicero. Dice carnicero. Dice cazador. Es que están muy lejos los recursos. Esto nos va a ralentizar muchísimo, gente. Muchísimo, ¿eh? Aquí que no me veo. Aquí que no sé. Este lo hemos puesto máximo. A ver si me lo hacen ya. Y lo siguiente es que me hagan las casas. Este lo hemos puesto. Vamos a dejarle en medio y que me hagan antes las casas que esto. No. No, claro. Porque vamos a necesitar. Este que me lo dejen en muy alta. Y ya veremos por aquí el resto. Vale. Vamos a dar velocidad, tío. Qué ganas tengo este juego. Está muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Yo es que me gusta mucho recrearme y voy. Ahora quiero esta carretera aquí así y esta otra así. Porque mi cabeza de una manera. El pozo no me corre mucha prisa. A lo mejor este sí. A lo mejor el pozo le vamos a decir que sea alto. ¿Vale? Ahí ya después se meten a hacer las casas. Ya está lloviendo. Las reservas están expuestas en pavadas de suministros. Lo sé. A ver. La 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 la. El cumpleaños de mi sobrino, eh. Qué tarde se me ha hecho hoy, tío. Para todo, tío. Tendría que haber tenido todo en su momento. Y al final no había manera. Es que no puede hacer las reservas tampoco. Qué lejos va a quedar todo, chaval. Vamos a ir haciendo los almacenes. Tampoco los quiero muy lejos. Pero tampoco muy cerca. Voy a ir marcando aquí. A ver. El granero es fundamental a hacerlo ya. Porque nos vamos a quedar sin la poca comida que tenemos. Granero y el almacén más chico. Mira. Este momento. Bórrame esto. Y ponme aquí el granero al primero. Y después vamos a hacer este. Por ahora sí va a ser. Y este te vamos a poner en alta. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esto al final aquí está puesto. Venga, va. Dale caña. ¿Reservas de qué? No. Los caminos son gratis. Aquí viene el tío. Es que... Vamos a trabajar. Hacen de vallas. Vamos a asignar a un tío aquí con las vallas. Un rato. ¿Vale? Ahora solo nos queda uno para construir. Se va a ir haciendo el resto de cosas. Porque de comida... Ahora mismo vamos muy mal. ¿Vale? Entonces ahora mismo sigo sin... Y vamos a estar muy mal un rato largo. Porque, mira. Este ya ha puesto un puesto en el mercado. Vamos a estar mal un rato largo. Porque... Mira. Ya tenemos nuestro primer puesto. De la leña. No lo hemos puesto aún. Está aquí. Este me corre menos. Prisa. Va, va, va. Os voy a dejar aquí con las pistas del magnífico pueblo que tenemos. Y me voy a por un refresco. ¿Vale, gente? Un segundo. 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 Gracias. 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 Vale. Aquí se están trabajando, ya tenemos 18, vale, ha subido el alimento, vale, me sirve, ya está planeado el pueblo, ya va bien, ha completado la construcción cabaña del leñador. Vamos a quitar otro aquí, vamos a ponerle el leñero, que luego lo quitaremos, pero por ahora está bien. Me termine en el pozo, please. Con tanta coca que tomas, raro que no te vaya pasado antes de la... Ya no tomo tanta. No te preocupes, curro, está todo controlado. Ya media horita va así. Es muy buen city builder. Muy buen city builder. Vale. Necesitamos ya ponernos, ya que estamos a hacer las casas. Los siguientes son las casas. O sea, terminar el pozo... Tenemos comida, tenemos leña, los siguientes son las casas, eh. Ese sería alta. Tengo que hacer los almacenes. Este es alta. Vale, este sería muy alta. Y el almacén igual me dura más sin hacerse. Me interesa hacer las casas antes, eh. Venga, va. Ahora ya se trata de esperar, venga. Con esta imagen y a ver cómo pasa el tiempo. Está muy bien el juego. Este juego cuando esté terminado, yo creo que todos vamos a coincidir en que es una obra maestra. De género. Lo digo en serio, eh. Lo vamos a flipar todos. Me están traiendo todos los materiales de las casas. Tenemos el pozo hecho. Tienen que terminar el granero. Súper importante. Además tendremos que poner una persona en el granero. Con suerte vamos a poner combustible siete meses. No te creas que vamos tan bien. Podremos quitar a lo mejor uno de la comida. A ver cómo vamos de comida. 50 vallas. Ahora mismo estoy seguro que como no tenemos el granero terminado. Perdón. El de las vallas está todo aquí almacenado y el tío no está haciendo nada. Es 50 aquí. Le podemos quitar. Y de momento ayudarle a que construya. Que vaya todo más rápido. Y luego asignarle en el granero. Para que todos los alimentos los traigan al granero. De ese modo también pondrán un puesto aquí. Probablemente. Sigo pensando dónde voy a poner la iglesia. A ver. Lo veremos. Ahí no hay forma de que se seque la ropa. Granero. Ea. Importantísimo. Si no pones a nadie en el granero. No hay nadie que vaya a coger la comida. Y la lleve al granero. Con lo cual pues se te puede seguir pudriendo. ¿Cuándo estará terminado el juego? No se sabe. No hay fecha. Eso no lo han dicho. Pero viendo lo que ha tardado el tío en hacer el juego. Y el detalle que tal. Y va a tardar años. Un par de años. Supongo. Porque le falta. Le falta mucho. Tienes casi todo hecho. Pero. Eh. Digamos que. Le falta. Toda la inteligencia artificial. De cómo construye esto. Ha pasado. Dos años yo creo. Como. Como mínimo. Este estamos. En media. Vamos a las casas primero. Tendría que hacer las casas primero. ¿O qué? Bien. Voy a empezar a traer cosas aquí. Bien. Un poco de la vallas. Allá va el tío. Joder. Qué buen tiempo hace aquí. Bien. En vez de eso. La vamos a bajar. A. Baja. A prioridad. El suministro. Ya le va quedando menos. El almacén es lo mismo. Esto luego lo moveremos. ¿O no? Cuando estén las cinco casas hechas. El campamento desaparece. Entonces hay cero casas hechas. Hay que terminarlas ya. Que ya estamos en junio. Han pasado dos putos meses. Y esto ya. No puede esperar más. De hecho. Mira. Vamos a poner. A. Máxima. Muy alta. Alta. Y luego vamos viendo. Venga. Ahora sí. Vamos a ver aquí. El árbol este. En medio de todo el pueblo. Es un poco como una cosa. Ahí va. Ahí va. Vámonos. Hola indio. Buenas tardes. Hostia. Ya tenemos una vivienda. Nos faltan otras cuatro. Es muy importante. Porque para que crezca la población. Necesitas la aprobación. Por encima del 50%. ¿Vale? Y para eso. Pues tienes que satisfacer sus necesidades. Entre ellas está. El agua. La iglesia. Diferentes tipos de comida. Leña. Ya. Lo podemos ver aquí. De hecho. Necesitas acceso al agua. Nivel de la iglesia. De acceso a la iglesia. Dos tipos de alimentos. Y algún tipo de tejido. Para que. Para que se pueda subir de nivel. Con la aprobación. Con que no estés en negativo. O sea. Con que haya algo positivo. Ya te vas subiendo poco a poco. Está muy baja. Vamos a poner esto ahora otra vez. Alto. 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 Llevamos. Diez de comida. Seis de esto. Holy fuck. No se que. Que es eso. Nos está ralentizando muchísimo. Lo lejos que está la comida. Esta. Uf. Ha tocado difícil el mapa. Lo digo en serio. Lo digo bastante en serio. Tien. Pieles. Y eso que tenemos a un señor aquí. Trabajando. Todo el tiempo. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Desde las vallas le hemos quitado. Y eso que tenemos un señor aquí. Trayendo la comida hasta aquí. Todo el tiempo. Esto es una locura. Y este está aquí. Muerto de asco. Porque no lo necesitamos todavía. Además. Nuestras primeras casitas. Todas tienen un huequito atrás. Ya os digo. Para poder hacer. Un preview. La letrina. Vale. Eh. Ok. ¿Tú crees que se sabe eso? Cuando un juego sabe. No lo saben. No. 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 semanas, hacer esta otra son 6 semanas y todo eso lo hacen, pero eso sirve de guía eso es lo que tú te planificas, luego puedes tardar más, puedes tardar menos generalmente siempre es un poco más, porque salen problemas porque algo que pensabas que ibas a tardar menos, has tardado más, etc. al final ah bueno, necesitamos todas las casas hechas ya, tenemos los dos puestos comerciales, eso está muy bien vamos, vamos, vamos vamos, metale velocidad necesitamos que esto se haga el de las vallas está aquí parado, ya podríamos abrirle pero no tenemos gente 39%, dios mío, que mal puto, vamos, tendríamos que haber hecho las casas antes tendría que haber esperado todo vamos siguiente, venga, una más hay muchos factores que retrasen las creaciones muchas cosas que pueden ocurrir durante el desarrollo de un videojuego entonces ellos tendrán un plan de producción y calcularán X tiempo, no te lo van a decir no se van a mojarlo no se van a mojar no van a que, además un juego tan popular como este que es el juego más deseado de todo Steam de la historia de Steam pues eso no se van a mojar a decir dos años y que luego se retrase a tres y la gente se le coman sí, 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 este pero es que es súper sorprendente pero es que ¿sabes cuál es el segundo? otro juego del género, tío Frostpunk a la altura de Cyberpunk ¿y cuál era el otro? y ganar pulso se lo tiene sí, sí, sí sí que creo que cuando llevemos un par de partidas aquí ya se debe hacer repetitivo o ya han metido los mods o han metido más mapas o a otro modo de juego o se puede hacer repetitivo porque falta contenido ya lo he dicho otro tipo de mapa etcétera, etcétera pero venga ya tenemos todos ahora ya no vamos a tener negativos porque la gente viva afuera es más dentro de nada vamos a empezar a tener positivos aquí porque van a empezar a pillar comidas y leña y tal entonces guay igual esto ya solo va a subir vemos el granero aquí ya bien servido pues le podemos quitar y meter a otra cosa de hecho lo vamos a hacer en cuanto termine esta casa viene de hacer el granero sí o sea, el este vamos a poner esto en media y nos ponemos a hacer aserradero lo antes posible porque va a ser necesario los tablones para hacer la iglesia que es el otro positivo que se le añade a esta gente añade que a Greg no le pase nada en plan esté enfermo efectivamente ahora puede enfermar ahora puede ver que le va a entrar a ver dos millones de listas de deseados se le va a traducir en que el primer fin de semana va a vender medio millón de copias o 300 400 mil algo así un mensaje una milicia fuerte es una necesidad vital para cualquier asentamiento que desee garantizar su supervivencia por suerte acabamos de recibir un cargamento de armas por lo que podremos crear la primera milicia para tu protección y la de los tuyos bien bien es que bueno soy casi eructo pero no no obstante necesitaremos hacernos con más armamento con el que equipara nuestro pueblo a medida que crece ya sea a través de su fabricación o de su importación ya será más importación que menos 13 ya está con ya ha averiguado la polvor ahora de reclutar la milicia vale ahora os explico esto un poquito vale aquí está esto dice vamos a crear un batallón nuevo los puedes crear comprándolo bueno comprando contratando mercenarios entonces por 30 contratas a dos tíos con mazas o a dos batallones de tíos con mazas son muy básicos estos by the way estos son un poco mejores porque ya van ya tienen su su escudo su espada tal y esto va cambiando esto va cambiando y sus precios también esos mercenarios los pagas con tu dinero personal no con el del pueblo con tu dinero personal ahora también puedes coger levas las levas requiere varones porque ya os he explicado como va el sistema de familias requiere varones y que tenga su equipación de momento tenemos equipación para hacer 20 lanceros con escudos de lágrima vale que serían estos lo que pasa que ves tenemos 10 tíos con lo cual podríamos crear un batallón pues serían 10 10 tíos nada más es una puta mierda vale es que ni me molesto pero bueno para que lo sepáis con 10 no me voy ni a por un campamento de bandidos no merece la pena porque se me van a morir dos probablemente ganemos pero se me van a morir dos de todas maneras aquí se me ha acumulado un punto pues ya hemos subido el señorío vale dice siguiente nivel de asentamiento pueblo mediano hemos hecho hemos hecho a pueblo pequeño hemos subido el objetivo era conseguir 5 señoríos de nivel 1 más ahora el siguiente objetivo es conseguir 2 señoríos mínimo de nivel 2 o superior para subirlo otra vez nos han dado un punto para gastar en esta región que de momento no voy a gastar porque no me corre prisa ahora mismo estoy con otras cosas vale si esto lo puedes poner para que no te las den si no quieres pero entonces mueres o sea es un locurón es un locurón vale el almacén ya está hecho y ahí están todos suministros y tal si vamos a quitar el del granero y lo voy a meter en el almacén que recoja todo y ponga sus cosas donde deben quedarse y así esto ya quedaría sería moverse acaso el amarradero que yo creo que hay simplemente así mejorar el este y poco más me quito los suministros y ya estaría y ahora está el pozo está esto está esto vamos a construir ya ya de ya el aserradero lo vamos a dejar por aquí no necesito ponerlo más lejos lo voy a poner aquí aserradero importantísimo porque esto produce tablones a partir de madera que lo necesitamos para construir la iglesia que la iglesia es súper importante también así que si la iglesia pues no puede subir de nivel y tarda más en subir la aprobación etcétera una y queda no hay menos a ver el tío que está en el almacén pichita mía vas a hacer algo algún día vas a venir a coger estas mierdas de suministros ¿eh? hijo putin ¿qué son? pero bueno piedra si las 10 de piedra necesito para la para la iglesia ¿dónde vamos a poner la iglesia? necesito hacer más casas a todo esto no hemos puesto pequeñas a ver viéndolo así el castillo yo creo que lo vamos a poner aquí la iglesia pegaría por aquí ¿verdad? yo creo que sí la iglesia pegaría por aquí que sí que sí que está muy bien el juego y está súper bien optimizado Lublin de verdad un señor liquidando los spoilers de la guerra ¿que de qué va este juego? bueno pues si no os habéis enterado si os he ido debajo de una roca todos estos años esto es un city builder medieval con simulación de batallas en tiempo real muy bien muy guapo es muy realista es un city builder medieval muy realista muy muy realista y muy bonito y a mí me gusta mucho y la iglesia yo creo que por aquí tío van a venir casas aquí una casita más pero a lo mejor aquí sí voy a poner a lo mejor una casa más la iglesia por aquí y aquí yo pondría una casa más y aquí ya luego la iglesia o aquí o aquí la iglesia la prefiero más aquí porque aquí quiero ver el castillo ¿sabes? o el castillo aquí y la iglesia aquí iglesia y castillo a ver ¿dónde voy a poner el castillo? ¿aquí? ¿lo ponemos aquí? aquí voy a tener la arcilla y no voy a poder ponerla voy a poner la iglesia aquí macho aquí la voy a poner se va a cargar un trozo de bosque pero no me importa tenemos mucho además luego se puede plantar el medio de las iglesias sea en el eje central de la población bueno el eje central central no tenía por qué pero era muy importante uno de los pilares fundamentales vamos a dejarlo así y mirad por cierto cómo me mola este es de todos 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 los edificios se construyen como pieza a pieza mola muchísimo pero este por algún motivo que tú lo ves y dices hostia está bugueado yo cuando lo puse la primera vez digo mira un bug pero no 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 es que es así es que es un aserradero y está bien hecho después de verlo me he puesto a informarme de cómo eran y es fiel a cómo eran los aserraderos en la época lo que podemos hacer es esto pues alrededor de la plaza al mercado voy a hacer que crezca la población mira cómo mola mira abajo es donde se ponían los contrapesos en una movida que te cagas se ha completado la construcción del aserradero y ahora vamos a ver tenemos nueve meses de combustible cómo tengo tan poco combustible que me parece increíble que tengamos tan 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 poco combustible macho me parece increíble que tengamos tan poco combustible teniendo a una persona ya sin nada todo el tiempo vale y de dónde coño la saco yo el almacén es que está todo tan lejos vamos a mover un momento vamos a mover el amarraero ahí no me cabe qué puta los pelos me cabe entre medias te puedo poner aquí también a lo que da un poquito igual te puedo poner aquí sí vale y esto lo quiero quitar bueno suministros me queda eso pero el del almacén si le quito al del almacén esto no se lo van a llevar nunca pero me la pela vamos a quitarte a ti aquí vamos a añadirte aquí a la cerradera vale tiene una pinta es que es tremendo tío es fuera de coña es tremendo vale y ahora lo vas a quedar para borrar toda esta mierda voy a borrar más de lo que yo quisiera sí remove remove tiene muy buen feedback el juego remove y esto es me lo quita entero esta es la puta wey bueno no pasa nada vamos a hacerlo bien una vez más no pasa nada Me estoy viendo otra vez, tío Las pelis del caballero oscuro Y todas estas de Nolan, tío Qué buenas son, macho Yo te lo digo en serio No se ha hecho una película de superhéroes mejores todavía, eh A día de hoy no se han hecho mejores, macho No se han hecho mejores ¿Dónde tenía que...? Ah, aquí, ¿no? Nunca Qué buenas son, tío Y esto suministro... bueno, hasta que desaparezcan Kikas... bueno, no está mal, la de Kikas me gustó bastante Pero tú me entiendes El Joker de Nolan es de mis favoritos Hombre, Joaquin Phoenix O que hace un dragón, tío Es un peliculón Vamos a ver ahora qué pasa con la nueva Que sale la Harley King, la Harley Quinn Pero... no sé... no tengo mucha confianza con... siendo un... Siendo un musical, no sé yo cómo va a funcionar eso Ya veremos Yo solo espero que DC se ponga las pilas un poco y empiece a hacer las cosas mejor, eh Porque... Se ha completado una construcción amarradero, wey Vale, perfectísimo Ahora cuando se lo lleven... aserradero Bueno, ahora lo importante es... Fijaros en cuanto tengamos los 20 tablones Lo primerísimo que vamos a hacer es la iglesia Aquí, aquí, pum Además, yo creo que sí, mirando por aquí Pues esta es una de las principales La peor de Nolan La de Dunkerque Muy floja Pues a mí me parece un peliculón A mí me parece un peliculón No sé A mí Nolan me gusta mucho A mí la que no me ha gustado ha sido la última esta Bueno, no ha sido la última de las últimas La de... Esta de que iba para atrás, tío, todo el rato Me pareció muy... ya te has pasado, Nolan A mí me gusta... me gustó mucho Memento Pero Memento sí tenía lógica Este hay algún momento en que no... 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 Te pierdes Los bandidos que pulen a la zona van a robarles recursos Nos han robado los bandidos Eh... ¿Cómo vamos? 10 En cuanto lleguemos a origen... Esa, a ver... Origen no No, no, origen no A mí me... a ver Sé por lo que dice lo de sobreexposición Pero me gustó la peli Pero la última esta, tío No me acuerdo cómo se llama La de... Ah, la de Benjamin Madden también está muy chuli La he visto solo una vez, pero me gustó De eso, Tened Tened No me gustó, no me gustó A mí no me... A mí Dunkerque me pareció muy buena peli Me gustó mucho Me gustó mucho Y la que me quiero ver ahora Que ya está en el Apple TV este Es la de... La de Napoleón, tío Tiene buena pinta, macho La pusieron muy mal Interestelar no es la última No, no han habido muchas después Después de Interestelar Joder, a decir unas cuantas Ahora mismo no te sabría decir Una es Tened Y ahora me parece que hay otra más Que ha hecho Nolan recientemente Muy mala La de Tened dice que es muy mala Dices Ha habido un Karki me gustó Napolesi... A ver, tíos Vamos a ver Olvidaos Imaginaos que Napoles nunca existió Vedlo como película Juzgarlo como película Buena o mala Porque yo siempre pongo el ejemplo De Braveheart Que históricamente es un disparate Históricamente es un disparate De mucho cuidado Ya la primera frase que te dicen En la película Cuando empieza la película De Braveheart Es mentira Ya lo que te están diciendo Es mentira Entonces Toda ella es un disparate Toda la película es un disparate Históricamente hablando Pero joder Es un peliculón Braveheart A mí me encanta esa película Aunque se tome unas licencias muy grandes Napoleón Me importa tres cojones Es que yo no quiero ver un puto documental Para ver un documental Hay 50.000 documentales Y muy buenos Sobre Napoleón Yo quiero ver una película Que sea divertida Interesante Que tenga epicidad Que me cuente sobre el personaje No sé Que tenga ahí chichilla Yo no la he visto Cuando la vea os diré Pues me va a parecer una mierda O me va a parecer muy buena Pero bueno El francés para empezar Eso sí SK Bueno, está bien Aponemos un francés Oppenheimer 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 Maños Los maños ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Vamos, hombre ¿Cómo vamos? Tenemos ya los 20 tablones ¡25! Se me ha, Se me ha pasado Vale, vamos a poner Vamos a poner la iglesia Me ha pasado Podría haberlo puesto Un poquito antes La iglesia Puto Por fin Na, 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 na second Pues no sé Si ponerte mirando para allá Yo creo que sí Podemos poner así Dejar un hueco ahí A la entrada de la iglesia A ver, no me gustaría Voy a tener otro triángulo ahí Aquí hemos dicho Que si el castillo Va a venir aquí No quiero que se vea Iglesia Y luego al fondo Castillo Es que al final Mejor sitio es este Si acaso Dejar ahí Y de poner un huevo No, porque ya se me acerca mucho ahí Es que la quiero así Yo creo que así Otra opción es así Yo creo que la vamos a poner Mirando así Tres, dos, uno ¡Bum! Se cala acá Vale Y ahora obviamente Esto va a la máxima prioridad Nos interesa hacerlo lo antes posible Lo bueno es que ya tenemos casas Ya puede empezar a venir peña En cuanto venga la primera familia Hay que hacer otra casa corriendo Las vamos a poner aquí Y luego las otras aquí Aquí yo pondré Se cae suscribiéndose Vamos, loco Una iglesia tienes que ponerla siempre Mirando hacia la escuela ¡Qué escuela! Hola, vengo a repetir la pregunta Que seguro te han hecho un millón de veces Y lo siento ¿Se sabe el precio? No, tío Es lo único que nos han dicho Nos han dado mucha información y tal Oye, bienvenidos Todos los que venís de parte del CAI Que yo no os digo nada Como ya hay confianza Pues damos asco O sea, yo mucho Bienvenidos, bienvenidos Además que estoy muy viciado Y encima se me acaba el tiempo Eso es que es la putada, tío Va Y esto sí me interesa Que me lo hagan lo antes posible Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Aquí seguimos con los tablones Es que tampoco voy a querer muchos Muchos La leña sí que es principal Joder, es que vamos muy mal de leña Y de alimento tampoco vamos muy bien Es que vamos un poco mal en general Es que este mapa Ya os lo he dicho, eh Que nos iba a ralentizar mucho O sea Vamos mal Vamos mal Vamos mal Porque los recursos básicos Están muy lejos De donde hemos salido, tío Muy, muy lejos Aquí ni siquiera Tengo que pillar más vallas Tengo que meter ahí un tío Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Uno, dos, tres ¿Dónde está el cuarto? En la carne Tengo que quitar uno de aquí ¿A quién quito? ¿El de la leña no puedo quitar? ¿Pero en qué tengo? Voy a quitar el de los tablones Ya tengo los que necesito Este va afuera Y te vamos a poner en las vallas Pero ya Pero ya Hasta que no venga gente nueva Lo bueno es que es agosto Y ya puede empezar a venir gente Porque ya estamos en positivo Ya tenemos hueco para las casas Y tal Va a estar, va a estar chévere Vale, me callo Eh No vamos a comer Meter el tabulador muchas veces A mí me es súper útil ¿El que es el tabulador? Ah, hostia Esto no sabía yo Ah, bueno, sí Vale, te hace el resumen Ah, pues está bien esto Esto está bien Sí, sí, sí Bueno, ahora mismo me acuerdo Que somos cinco Pero luego cuando ya tienes mucha peña Sí que viene muy bien Venga Voy a dar otra vez a esto sin querer ¿Dando tiempo para jugarlo? No, no, no Yo el juego lo tengo de hace cuatro días Que por eso no estaba haciendo directo He estado jugando Una partida aparte Fuera de cámara Y ahora Pues os lo puedo enseñar Puedo jugar todo Lo que no me dejan hacer Es una review formal No puedo hacer un análisis formal Típico de ponerle nota Típica review, review No me dejan hacerla hasta el día 24 Bueno, a mí ya todos los influencers Puedo jugar lo que me dé la gana Sin límite ni nada Lo que pasa es que yo Tengo vida fuera de YouTube Tengo hijos Tengo cosas que hacer Entonces pues no puedo Sentarme aquí 18 horas Esta noche voy a intentar hacer directo Pero aviso Mi hijo últimamente está durmiendo muy mal Y se está despertando mogollón de veces Y es muy probable que no me deje Si tiene una buena noche y no se despierta Yo me vengo aquí Nos pegamos tres horitas de Manor Lords Como estaba puto mandado Oye Kai ¿Tú también te guardas los puntos De desarrollo Para cuando los necesites o qué? ¿Cómo vamos aquí? ¿Qué falta? Mogollón Más da mucho Es que está todo lejos Es que todo está lejos ¿Has una serie en YouTube? Es que sí Esta tarde Se... Pues dentro de un rato Dentro de una hora O por ahí Hora y media No sé Publico el vídeo De Manor Lords ¿Vale? De la nueva serie Que mucho mejor que esta Porque Bueno La verdad que ahí sí que he buscado mucho Hasta que he salido En una región que me haya gustado a mí Que es la otra Donde habíamos empezado Que os he dicho Vamos a cambiar de región Que es la misma que la de YouTube Y esa me gusta mucho Porque además tiene como una elevación del terreno Va a poner el castillo ahí Y luego cuando ya esté todo hecho Va a quedar muy bonito Pero esa me ha gustado Porque tengo todos los recursos cerca Y como que voy mucho más rápido Voy Y en un año Voy a tener ya iglesia y toda la polla O sea Voy a... En un año ya estoy atacando a peña Bueno a bandidos En un año ahí ya voy mejor Esto lo voy a resubir al XXL En el canal normal En el Escocés Gamer Tenéis la serie que va aparte Que es una serie aparte Que se va a grabar para YouTube Las nuevas compañías de mercenarios disponibles Es que sí, que todo lo que tú quieras Que yo no tengo dinero ahora Vamos a esa iglesia de moda Hombre Me faltan por traer Diez tablones Que están donde Cristo perdió el mechero Y diez de piedra Que están también donde Cristo perdió el mechero Es que no me jodas Muy mal el combustible Y vamos muy flojo Ahora cuando llegue el invierno Vamos a flipar A ver, ¿sabes qué está pasando? Que está todo lejos Tío, lo de la madera Si movemos esto a otro lado Nos traemos para acá Y pelamos este trozo de bosque Y tal Esto está lejos ya Bueno, pero los trocos los tengo aquí Entonces Porque estamos usando el... El buey Está parado aquí el amarradero Ahí tenemos 22 Bueno Tú dejaré que tener Tenemos Pero si no A lo mejor en invierno Lo que nos toca Es poner a dos tíos en leña Es muy probable que nos toque hacerlo Pero bueno Que tampoco es el fin del mundo Lo que me interesa Que me termine la ermita La ermita ya Pero bueno Lo que os decía yo Que os vaticinaba Antes de probar el juego Es que se veía venir Es que la peña que va a meter Joder, nos han robado siete pieles Que son muy necesarias Que aquí no vamos a poder hacer lino La necesitamos para hacer cuero Bueno, es igual Que yo lo venía advirtiendo Ya un tiempo Y es que se veía venir Y no me he equivocado El que venga con ganas De meterse Y echarse una partidita A darse de hostias No le va a gustar el juego Porque hasta que puedes hacer La primera batalla Y es súper simple Está aquí el Kai No sé si sigue aquí Que te lo confirme él Minimísimo una hora Jugando a toda hostia Y sabiendo lo que haces Para poder tener un batallón De veinte personas Nada más Solo un batallón Para irte a pegar Y eso es una hora de partida Hasta que tienes dinero Para coger y pillar mercenarios Irte con cuatro batallones A pedarte de hostias Son unas horitas Plural de juego O sea que Para mí perfecto Porque a mí lo que más me mola Es la parte de City Billing Gestión, etcétera Pero Yo sé que muchos Vienen pensando que esto es un Total War Que lo primero que haces es Una peleita Y luego ya gestiono No, no, no No, no Olvídate Para nada en absoluto Y lo del comercio Creo que lo voy a poner aquí No, aquí no Porque Bueno, sí A lo mejor lo podemos poner aquí Y van a venir casas seguro Lo podemos poner aquí O por aquí O cerquita de esto Ya veremos Algunos familiares Se han unido A uno de los líderes Vale De putísima madre Esto me ha venido genial Tío Pero genial Hostia Como diría el Chocas Genial, puto Genial Me folla tu vieja Vamos a meterle aquí En la areñita A dos tíos ¿Vale? Almacenar Porque se viene el invierno Y nos va a pillar con el culo Vale ¿Cómo vamos, tío? Ya tenemos prácticamente todo Fíjate además El detalle Que son detalles Que no tienen por qué hacerse así Pero el tío lo ha hecho así Que le habrá llevado su tiempo Son detalles cojonudos Estás construyendo la iglesia Y la iglesia lleva Un vallado De tablones de madera Alrededor de la iglesia Pues mira Cuando van trayendo los materiales Ya te han traído Todos los tablones ¿Vale? Fíjate Veinte de veinte Tú tienes aquí Los tablones preparados Donde se van a colocar Como se haría En un proceso de construcción real Es que son esos pequeñitos detalles Lo que hace que este juego Sea de Mente Galaxia Almenda, ¿eh? No De momento El beneplácito del rey Todo eso No está implementado en el juego Tú puedes levantar levas O pillar mercenarios Si pillas levas Tienes el riesgo Si te lo matan Te quedas sin mano de obra Y la mano de obra aquí Es lo más valioso Es el recurso más valioso, tío Vale Hostia Claro Ahora hay que meter más casas Porque si no Esto no va a crecer más No, no va a crecer más Si no, no va a crecer más Ay, ay, ay Vamos a meter aquí Lo que no sé Si meter grande Meter chica Aquí podemos meter chicas Y luego chicas Y vamos a meter aquí Tres chicas ¿Vale? De las pequeñas Lo que quiero es que venga gente Ahora mismo no me corre prisa Para... Qué puto güey Qué coraje me da Picha Que me hagas esto No, es que quiero que estén mirando para acá ¿Sabes lo que os digo, no? Lo que hace Pues te pone ese snap Y yo creo que no hay manera de quitarlo, tío ¿Ves? Yo quiero que me la haga Bueno, si hay una manera de hacerlo Quitando esta carretera Tomar por culo Ahora más y menos cascas Pero esto sería Tirando un poquitito Aquí porque las quiero cortitas Te lo digo Cortitas y pegaditas Three, two, one Go Antes de que las construyan Pongan nada ahí Vamos a ver que esto que haya quedado Bien Ahí voy Me sirve Ok Y claro Es que a esto le queda bien poquito A esto está en máximo Vamos a decir que una de estas Me la pongan ya en alta Para que me han traído materiales ahí Y nada A ver si me terminan ya la maldita iglesia, tío Esto para ti es lo mejor de vivir en Escocia ¿Para ti qué es lo mejor de vivir en Escocia? Vale, que no había visto el símbolo de interrogación Hombre, pues Lo mejor sin duda Es el tema de Para los trabajos Aquí hay muy poco paro Aquí está el paro bueno, ¿sabes? Que hay un paro para que Para que haya un pool de trabajadores ahí Para las empresas que lo necesiten Aquí Se aprecia O sea, a mí Yo recuerdo que tengo en España Y por lo que conozco Y por lo que hablas con la gente que sigue allí Y eso Es que allí en España Para ascender Para una buena posición Tienes que tener enchufe Es así Allí no se mira que seas bueno o no en tu trabajo Es muy raro que encuentres un trabajo En el que verdaderamente asciendas Porque eres bueno Sin embargo aquí no Aquí ya nada que te esfuerces Y tengas medio cerebro Enseguida puedes ascender un poco Hay mucha movilidad Entonces Relación Sueldos Calidad de vida Y eso Pues sí, la vida es más cara Pero los sueldos son mejores Hay más posibilidad de encontrar trabajo Más estabilidad laboral Eso es lo mejor sin duda ¿Lo has visto estos días de Está cumpliendo tus expectativas? Sí, viuda negrita Es que no No me ha dejado Sí que es cierto Yo te voy a decir Lo que no me ha Es que esperaba más contenido En el Early Access Francamente Está peladito Peladito en el Early Access También es cierto Que yo lo recomiendo Pillarlo en el Early Access Por dos motivos Uno, porque apoyas al tío Para que siga haciendo el juego Todavía mejor Y dos Porque te vas a ir más barato ahora Que si lo compras Cuando esté terminado No nos han dicho el precio Pero yo calculo Que el Early Access Va a estar a 25 Y cuando el juego esté terminado Va a valer 40 Y me parecería barato Por lo que es Pero bueno ¿Cuáles son los más De Escocia? Yo que sé Conocer Edimburgo Las Highlands Es obligatorio Ya tenemos esta Al tener la iglesia A ver, la iglesia sirve Bueno, puedes asignar aquí Un tío que sirve Para los muertos Que los entierran aquí En Camposanto Y empiezan a salir tumbas Aquí y tal Y para que Bueno, para que no baje La aprobación ¿Vale? Ya tenemos hecho esta De lujo En el salón nos falta Puesto de tejido Si tenemos pieles Yo creo que deberíamos De poner Y empezar a subir de nivel Ya esto lo antes posible La idea de Sky También es maravillosa Sí, hombre Es muy bonito Hay muchas cosas que ver Pero lo imprescindible Te haces un viaje corto Imagínate Vas a estar tres días En Escocia Pues dos días Edimburgo Y un día las Highlands O un día Edimburgo Y dos las Highlands Es que Todo no lo vas a ver En tres días ¿No? Vale, oye Pues estoy contento Porque ya podemos Seguir ampliando Esto está Tenemos una buena marcha Tenemos una buena marcha Y ahora No van a parar de venir Gentecita Gente maravillosa Noviembre Justo antes del invierno Y vamos muy bien En esta partida Podríamos ir mejor Si estuvieran las cosas más cerca Pero bueno Es lo que hay Yo os tengo que dejar Os tengo que dejar Porque tengo que publicar El vídeo de YouTube O hacer la miniatura Y todo eso Pero esta noche Voy a intentar hacer directo Si no mañana Sin falta Directo Bueno, me despido de YouTube Besito enorme Guapos